El crossfade que ya estaba en Spotify, es decir, este efecto de transición entre canciones, por fin llega a Apple Music. Si lo usas, para poder activarlo simplemente tienes que ir a Ajustes, Música y abajo donde dice Fundido lo activamos y tendremos para seleccionar entre 1 segundo y 12 segundos. Una vez usados los códigos de doble factor se pueden borrar automáticamente de mensajes. Para ello lo que tenemos que hacer es ir a Ajustes, Contraseñas, le damos a Opciones de las contraseñas y seleccionamos en Códigos de verificación Borrar automáticamente. Con esto nos conseguirá eliminar los códigos del correo y de los mensajes que además también es posible que detecte automáticamente los códigos del correo. Ahora podemos personalizar aún más la pantalla de bloqueo simplemente pues si le damos a la fecha y a la hora de la pantalla de bloqueo se puede cambiar el grosor e incluso el estilo. Tenemos una barra para poder deslizar. Podemos bloquear una nota y hacer que solo la podamos ver nosotros con Face ID vamos a la aplicación Notas, seleccionamos nuestra nota que queramos bloquear, le damos a los tres puntitos, le damos a bloquear nota. Una vez introducido el código nos dice que si queremos activar Face ID, le damos a activar Face ID, le damos a permitir para que podamos ver nosotros con Face ID, le damos a bloquear, le damos a ver nota y nos tenemos que acordar de bloquearla una vez hayamos terminado con esa nota. Si desde nuestro Apple Watch podemos hacer que suene nuestro iPhone para poder encontrarlo, ahora ya existe la posibilidad de hacerlo al revés, poder hacer que suene nuestro Apple Watch desde el iPhone. Para ello lo que tenemos que hacer es ir a ajustes, centro de control y añadir el hacer sonar Apple Watch. Vamos a centro de control, le damos y sonará el Apple Watch. El nuevo sensor de los iPhone es de 48 megapíxeles y podemos hacer fotos en esta resolución pero si activamos el siguiente ajuste porque normalmente hace estas fotos en 12 megapíxeles. Así que si vamos a ajustes, bajamos hasta la cámara, no le damos a formatos y activamos Apple Pro Raw, pues podemos seleccionar la resolución de la foto en 12 y en 48. Gracias a un ajuste en accesibilidad podemos hacer determinadas acciones rápidas tocando la parte trasera del iPhone. Para ello vamos a ajustes, accesibilidad, donde dice tocar le damos y bajamos hasta donde dice tocar atrás. Por defecto está desactivado pero podemos habilitar tocar dos veces o tres veces y pues se pueden hacer determinadas acciones como por ejemplo bajar volumen, bloquear la pantalla. Se pueden recortar las fotos simplemente haciendo zoom. Para ello entramos en fotos, en la foto que queramos recortar, hacemos zoom y arriba a la derecha saldrá recortar. Simplemente encuadramos, le damos a recortar y ya como veis se ha recortado. Le damos a ok y ya tendremos el cambio aplicado. Como veis muchísimo más sencillo. ¿No sabes qué significan las etiquetas de tu ropa para poder lavarla o plancharla? Bueno, pues con iOS 17 podemos hacerle la foto a la etiqueta de la ropa y una vez hecha la foto le damos al botón de información. Entonces aparecerán si le damos a consultar instrucciones de lavado, que por ejemplo no usemos lejía, que se tiene que lavar a 30 grados como máximo y con iOS 17 los widgets son interactivos. Esto significa que podemos interactuar con ellos. Cada widget tendrá sus propias funciones, pero por ejemplo el de la casa podemos controlar los dispositivos que tengamos o incluso el de la música podremos reproducir directamente la última canción que hemos reproducido o playlist o álbum. Podemos volver a activar el porcentaje de la batería que se mostrará justo dentro de la batería. Para ello vamos a ajustes, batería, le damos a porcentaje de batería y se nos mostrará dicho porcentaje. Gracias. 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 Gracias.